En promoción al deporte, el gobierno de Nicaragua realizó entrega de sitio donde se llevará a cabo la construcción de un nuevo estadio de fútbol, mismo que llevará el nombre de Miguel Chocorrombo y Trago. Espero que la juventud sepa aprovechar esta oportunidad de estas instalaciones, no solo estas, sino muchas otras que existen actualmente, que nosotros no tuvimos ese detalle. No es que me den vida, al contrario, me da alegría saber que la juventud puede aprovechar estas instalaciones, no solo de fútbol, sino que he visto que hay de basquetbol, de boxeo, de todo tipo, el Ignacio Alexis Arguello, la natación de Michel Richardson. Hay muy buenas instalaciones y espero que las sepan aprovechar la juventud. Buitrago es un reconocido deportista multifacético, ya que a lo largo de su vida ha practicado diversos deportes, entre ellos fútbol, béisbol, softball, boxeo, entre otros, mismos con los que se ha ganado el cariño, admiración y respeto de los nicaragüenses. Hemos compartido con Miguel, con su familia, con los compañeros del movimiento deportivo Alexis Arguello, bonito reconocimiento a la trayectoria deportiva de una gloria del deporte nicaragüense como es Miguel Buitrago, y sobre todo, por supuesto, al comandante presidente Arguello Rosario, que como él lo ha dicho varias veces, han tenido la consideración con Miguel, y en reconocimiento a la gloria del deporte nicaragüense, porque Miguel representa una generación de deportistas que se hizo en los momentos más difíciles, y que a pesar de eso nunca descansaron por llevar el nombre de nuestro país en alto. Cabe destacar que dentro del complejo deportivo Dignidad, una instalación deportiva de más de 50.000 metros cuadrados, donde se tendrá, como lo ha dicho, a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, cinco campos de béisbol, el estadio Miguel Buitrago, el Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense y el Museo del Deporte Nicaragüense. Estos estarán unidos a la Plaza Dignidad Nacional, que formarán parte de este complejo deportivo. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8 Bismar Lugo.